O sea, esa base que le permitió ganar en primera vez, la primera vez, puede que esté contenta, descontenta con su gestión, pero su odio original o rechazo original hacia los partidos está ahí. Y sé que ayer estábamos en una actividad, parejiente, digamos, y dentro de eso está el alcalde. Estábamos conversando, como uno conversa con toda la autoridad en general cuando está en este tipo de actividades, y se le acerca una señora al alcalde, muy amorosa, 50 años, y le dice, alcalde, ¿cómo está el mici por el gato? Pero muy, a lo que voy, muy empáticamente, muy, de que usted y yo, usted de autoridad, y yo votante, persona trabajadora como todos nosotros, tenemos un link en común que es el gato. Yo hace rato, y lo he conversado con varios otros candidatos, le digo, si tú pudieras analizar los dolores de todos ustedes, de los únicos de quien yo sé de los dolores, es de Jonathan Velasquez. Oye, yo sé, y con todo el respeto, que el lamentable fue el vencimiento de su madre, yo sé cuando él está contento a través de sus redes sociales, yo sé cuando está enojado, yo sé que le molesta, que no le molesta. Te abrió una puerta para que tú, en alguno de esos elementos, tú empatizaras con él, y lo sientes como real.